Bienvenidos al curso de sushi de Tonio Cocina. En este curso veremos los trucos y técnicas para hacer el sushi en casa. En el curso aprenderemos a preparar el arroz, la tortilla para sushi, por supuesto los sushis, los makis, siempre elegantes, y unos divertidos onigiris. Hoy preparamos el arroz para sushi. Para ello necesitaremos arroz, vinagre de arroz, azúcar, pizca de sal y una cucharadita de migirin. Lo primero que hay que hacer es lavar el arroz. El arroz trae mucho almidón y lo lavaremos cambiándole el agua varias veces. ¿Veis cómo queda el agua? Está blanca. Entonces debemos cambiarla unas 5 o 6 veces. Y seguimos cambiando las aguas. Os fijaréis que poco a poco van desapareciendo esos granos blancos y que den color pardo. Fijaos cómo va aclareando. Una vueltita. Y vamos a cambiarle un último agua. Ya está prácticamente listo. Aquí lo tenemos listo. Ahora lo cubrimos con agua, con unos 2 centímetros por encima, y lo dejamos reposar un mínimo de una hora. Mientras tanto vamos a preparar el aderezo. Lo haremos con vinagre de arroz, azúcar, cucharadita y media de sal y una cucharadita de migirin, que es un vino japonés derivado del arroz. Podemos sustituirlo por un vino de Jerez. Removemos y dejamos reposar. El arroz ya ha reposado una hora. Y como veis todos los granos están con el mismo color. Llega el momento de cocerlo. Escorrimos el agua. Y ponemos a calentar el agua donde vamos a hacer el arroz. Para medio kilo de arroz utilizaremos litro y medio de agua. En cuanto a hierba echamos el arroz. Tapamos y cocinamos a fuego medio durante unos 10 minutos. Está a media cocción. Y este es el punto de calor que debe tener. Bueno, ya han pasado 11 minutos. Como veis ya ha desaparecido el agua. Y ahora lo que hacemos es retirarlo del fuego. Tapamos y dejamos reposar otros 15 minutos. Bueno, nuestro arroz ya ha reposado. Y fijaos como ha quedado. ¿Ves? Ha desaparecido todo el agua. Y creo que veáis el grano. Está sueltito y está en su punto. Ahora tenemos que enfriarlo y darle sabor. Para ello vertemos el arroz en una tartera. Un cuenco de madera como hacen los japoneses. Una bandeja plástica. Algo que nos permita extender el arroz con espacio. Le damos una vueltita al aderezo. Y lo echamos por encima. Y ahora lo mezclaremos bien. Para que este aderezo de vinagre penetre por todo el arroz. Y el principal objetivo de esto es enfriarlo. Por lo tanto lo abanicaremos para darle un poquillo de frío mientras revolvemos. Y una vez que lo tenemos prácticamente frío, está listo para utilizar. Y ahora vamos con el siguiente ingrediente. La tortilla japonesa. O como lo llaman ellos, tamago no sushi. En el siguiente vídeo veremos cómo se prepara. Y veremos su uso. Por ejemplo, para esto, para el sushi. Y fijaos qué delicia. Ya me froto las manitas con el que nos espera. Los makis. Siempre elegantes. Qué chulos quedan. Y estos son los ingredientes que necesitamos. En mi sitio web, cocinaenvideo.com, tendréis todos los detalles que necesitáis. Os invito a visitarlo. Y hasta aquí nuestra primera clase del curso de sushi. Si os ha gustado, os invito a compartirlo y darle al me gusta. Bueno, y os emplazo a la siguiente clase. Donde haremos la tortilla japonesa o tamago no sushi. Pero antes de irme, me gustaría darle las gracias a Mikey Chen. Del canal Mi Cocina en Japón. Que nos ha ayudado con sus aportaciones y su inspiración. Os invito a visitar su canal. Está genial. Un saludo, Laura.